¿Cómo podemos ayudar a la terapia de polaridad? En principio, lo que quiero plantear es estar dentro de la terapia de polaridad, pero voy a hablar poco de terapia de polaridad. Vamos a ver aplicaciones a la luz de la neurología funcional cómo podemos ayudar al sistema nervioso desde la terapia de polaridad y entender por qué podemos ayudar a prácticamente cualquier patología con un buen trabajo de fuego en este caso. La idea es ver la capacidad que tiene este fuego, que para mí es el gran recurso. El poder del fuego es el mayor recurso. Dime cuánto fuego tienes y te diré cuánto, poco o mucho vamos a trabajar contigo. Si hay mucho fuego, vamos a trabajar poco y en poco tiempo vamos a ir hacia adelante. Si hay poco fuego, pues esto hay que avivarlo y va a llevar mucho tiempo. Luego, ver el recurso que tenemos realmente, ese fuego va a ser la cualidad, la capacidad para poder hacer un pronóstico en cuanto al tiempo. Y como sabemos, el fuego vamos a conectarlo con esta capacidad de adaptación en el cuerpo y vamos a asociarlo especialmente con estrés. Y de ahí quiero ver cómo podemos ayudar prácticamente a casi cualquier cosa. Y por otro lado, también simplificar. Yo siempre he intentado buscar lo más simple. Si había algo que complicaba, pues prefería, si ya lo que haces te va bien, ¿para qué complicarlo? Así que buscaba algo que fuera más eficaz que lo que hacía, pero a vez fuera más simple. Esa ha sido mi obsesión. Más simple, pero más eficaz. Y voy a proponeros un trabajo que puede ahorraros la mitad de tiempo en el trabajo. Porque durante el protocolo es que siempre se hace un lado, luego otro lado, ¿no? Normalmente es muy armónico. Sin embargo, hay casos en los que polarizar a un lado nada más el trabajo puede ser mucho más productivo y más eficaz que hacer todo un trabajo general. Si nos quedamos con eso, estaría muy bien esta hora. Vamos a empezar con algo simple que es salud. Para estar todos en el mismo barco. ¿Qué es salud? Queremos la salud de la nuestra, nuestra familia, nuestros pacientes. Pero ¿qué es salud? Así rápidamente, ¿cómo definir salud? Es lo que queremos, ¿no? Estamos en el mundo de la salud, entonces ¿cómo definimos? Porque ¿cómo sé si alcanzo la salud? ¿Cómo sé lo que me falta para alcanzar la salud? Tengo que tener un baremo objetivo, no subjetivo. ¿Equilibrio, cuerpo, mente, espíritu? Equilibrio es subjetivo. Bienestar es subjetivo. ¿Armonía? Armonía es subjetivo. Fijaros que yo quiero saber, tu paciente pregunta, bueno, ¿hemos alcanzado un buen nivel de salud? ¿Qué me baso en la analítica, en la imagen, en el anamnesis, en un protocolo, en las preguntas? ¿Cómo puedo saber, realmente saber si te falta mucho para alcanzar salud? ¿Tienes suficiente? ¿Vas sobrado? ¿Estás a mucha distancia? ¿Algo un parámetro objetivo? Fijaros que si cada uno tiene una eficiencia de salud, vamos a llevar a diferentes sitios nuestros pacientes también. A sitios subjetivos o a sitios objetivos. ¿No? O a lo etérico o a la tierra. Rápido, porque yo tengo una hora para daros. ¿No? ¿Nadie se moja? Claro, bueno, la OMS, ¿qué dice? Estado, físico y social, espiritual solo en inglés, en español no sé por qué, se quitó lo espiritual, pero la OMS considera también lo espiritual. Sin embargo, sigue siendo subjetivo. Algo muy simple, pues estamos de acuerdo para arrancar todos juntos, es la correcta capacidad de adaptación del cuerpo. Correcta capacidad de adaptación del cuerpo. Si tienes una buena, correcta adaptación, está bien, estás saludable. Es decir, si yo tengo un dolor de espalda, de cuello, me duele el cuello, descanso, una ducha caliente y me levanto mañana bien, mi cuerpo, mi estructura es adaptado, tengo una buena salud estructural. Si como algo que me sienta mal, lo vomito, lo elimino, aunque sea algo incómodo, yo tengo una buena salud digestiva, mi sistema digestivo se ha adaptado correctamente. Si tengo un duelo, una separación, algo triste en mi vida, pero lo supero, tengo una buena salud emocional, me he adaptado correctamente. ¿Sí? Vale. Bien, ¿quién se encarga de la correcta capacidad de adaptación de nuestro cuerpo? Sistema nervioso autónomo. Que está conectado con el fuego. Por lo tanto, si manejo el fuego, manejo los recursos para poderme adaptar correctamente a prácticamente cualquier cosa, externa e interna. ¿Me seguís? ¿Sí? Vale. Por lo tanto, vamos a centrarnos en el fuego, en los recursos y en esta capacidad del fuego, especialmente en sistema nervioso autónomo. Especialmente simpático. ¿Vale? Especialmente simpático. Sabemos que para simpático va a colaborar también, es importante, pero sobre todo los recursos, los recursos van a estar en el simpático. Por lo tanto, vamos a hacer una especie de repaso de cartas, algunos a lo mejor todavía no las habéis visto, pero otros sí las habéis visto. Y los que no las habéis visto pronto las veréis, o sea que están en los manuales del doctor Stone, no son nada nuevo. A nivel de óvalos tenemos el fuego, luego todo el trabajo en el óvalo de fuego es una herramienta, cráneo, óvalo de fuego, zona de transición de ATM occipital para el fuego. Tenemos las triadas de fuego, especialmente triada de fuego, que puede ayudar a normalizar el fuego. Sería otra opción de ayudar a este recurso del fuego, de reequilibrarlo. Tenemos el movimiento evolutivo, de evolución en la estructura, que lo asociamos, de estas cartas salen los reflejos espinales, los reflejos en la pierna, en los pies, que también es una forma de trabajar la columna, que es zona de simpático. También tenemos estas cartas para poder trabajar columna y los reflejos en la pierna y en el pie, que bueno, si no habéis visto todavía lo veréis, es una de las grandes herramientas en polaridad para la estructura. Tenemos también todo el trabajo propiamente en la columna, a través de las triadas vertebrales, los reflejos Lovet, que el Dr. Stone amplió a 3, en vez de polarizarlo, y que es un buen recurso para normalizar columna, por lo tanto, normalizar simpático también, todo el movimiento simpático. Y tenemos también las líneas evolutivas, tanto anterior como posterior, para movilizar estas corrientes de fuego, que como veréis, a veces, todas ellas podemos individualizarlas un poquito más, en vez de hacerlas generales, podemos hacerlo también un poquito más individualizado, luego veremos un poco de eso. Tenemos también el ganglio impar, el final de la cadena simpática, el trabajo de este ganglio impar, que sería todo el trabajo de coxis, movimiento de coxis, polarizarlo con el resto de la estructura, es una gran liberación del simpático, es una herramienta muy poderosa. Yo no conozco ninguna herramienta, y conozco unas cuantas, que trabajen directamente al sistema nervioso, que puedan llegar a tocarlo tan directamente como polaridad, tanto al simpático como al parasimpático, con el perineo, no conozco ninguna herramienta que lo toque tan de cerca, e influye tan rápido como es polaridad. Y la técnica del ganglio impar, es algo que, muy potente, muy poderosa, de hecho hay gente que cae sobre el coxis, y a partir de ahí puede desarrollar una depresión, o diferentes problemas a nivel del sistema nervioso. Tenemos las típicas corrientes cruzadas de fuego, que también van a ayudar a normalizar el fuego, todos esos son nuestros recursos, las cartas que tenemos para movilizar el fuego específicamente. Estas líneas, pues también hay una lámina que nos habla de estas líneas desde abajo hasta arriba, hasta occipital y atlas, esta carta es muy importante, esta es muy, muy importante, muy simple y muy importante, porque dependiendo de que trabajemos el lado derecho o el lado izquierdo, vamos a tener un efecto diferente y vamos a intentar ver esas diferencias que es lo que puede ocasionar, o por qué hay que crear esa diferencia. Y algo tan simple como es liberar tensiones a lo largo de esa línea, polarizar esa línea, puede ser, y eso te da 5 minutos, en 5 minutos eres capaz de influir en el sistema nervioso a un nivel muy profundo. Si te enfocas. Y la realidad de que menos es más es una evidencia, no una teoría. Llegar es una evidencia, no una teoría. Y, bueno, estas corrientes que nos movilizan y nos recorren con unas cartas que ya conocemos y un recorrido específico, son así, pero aún así son generales. Fijaros que la corriente que va por un lado, por el lado derecho, en principio parece que es como que afecta a ese lado del cerebro, mientras que las que van por el lado izquierdo, parece que afectan al lado izquierdo del cerebro. Eso es sí, pero no. En parte sí y en parte no. Vamos a ver ahora por qué. Realmente, las corrientes que van en el mismo lado, ipsilaterales, van a afectar al cerebelo de este lado. Todo lo que yo trabaje en este lado va a afectar al cerebelo de este lado. Pero este lado, a través del cerebelo, voy a tratar el córtex contrario. Y ahora, porque voy a hablar un poco de esto de córtex izquierdo, córtex derecho, voy a ver la influencia en diferentes zonas del cuerpo. Por lo tanto, sí es cierto que yo trabajar la rodilla, el codo, la parte derecha, afecta al cerebelo derecho, pero no a córtex derecho, sino a córtex izquierdo. Y hay una gran diferencia de estimular córtex izquierdo o córtex derecho. O cerebelo izquierdo o cerebelo derecho. Normalmente, el cerebelo influye en el córtex contrario y de ahí el córtex va a llevar un control a nivel del cuerpo. Normalmente, contralateral a nivel neurológico, pero no siempre. Pero si no hay un estímulo del cerebelo hacia el córtex, el córtex no puede controlar el resto del cuerpo. ¿Y necesitamos o no el control del córtex? Parece que sí. No, es importante. Por lo tanto, es importante también que sea estimulado. Y podemos estimularlo prácticamente de cualquier lado. Porque si mi córtex izquierdo controla mi parte derecha, da igual que tenga un problema de rodilla, de cadera, de codo, de hombro. Si yo desde el lado derecho, desde el pie, desde la rodilla, desde la cadera, desde el cual, el sitio, busco punto de tensión y lo libero, le estimulo cerebelo, córtex contrario y al despertar este córtex, este córtex se encarga de todo este lado. Por eso, cualquier cosa, muchas veces corrige cualquier cosa. Porque no necesariamente tocar una zona problema, sino liberar corrientes, esa corriente, también vamos a ver que el sistema nervioso utiliza esas corrientes para corregir. Por lo tanto, un estímulo en el cerebelo izquierdo, por ejemplo, estimula cortes derecho y el corte derecho, por un lado, va a controlar contralateralmente vía directa y, por otro lado, también a través del cerebelo va a controlar esa zona. Hay este tipo de refinamiento, de control de refinamiento vía cerebelar. Por eso, los movimientos son finos y, por eso, también las cualidades de los movimientos después de una sesión pueden mejorar porque también estamos estimulando al cerebelo. Bien, visto esto, tenemos también ejercicios de yoga de polaridad, de fuego. Yo nunca recomiendo hacer solo ejercicios de un elemento. Siempre recomiendo hacer todos los elementos y potenciar aquel que haga más falta. Pero siempre con la cobertura de todos los otros ejercicios. Pero bueno, tenemos también ejercicios y recursos de fuego. Vamos a ver cómo ese fuego puede estar asociado prácticamente a cualquier patología. Prácticamente a cualquier cosa que va a un ambulatorio y que hay una queja de un paciente. Prácticamente cualquier cosa puede estar asociada a este problema. Porque el sistema nervioso, el cerebro, es algo complicadísimo, pero que poco a poco podemos ir a conocer y a saber de él. Luego, todas las presentaciones, como va a haber un vídeo, yo las pasaré y tendréis en el vídeo las presentaciones y demás. Si no queréis hacer fotos y todo eso lo tendréis, no hay problema. Y si alguien las quiere antes, yo las envío, no hay problema. Claro, dice que si el cerebro fuera tan simple que pudiéramos entenderlo, nosotros seríamos tan simples que no podríamos entenderlo. Por lo tanto, hay que jugar con que nuestro cerebro es complicado, pero también, gracias a eso, podemos llegar a entenderlo aproximadamente. Bien, hay un concepto que voy a incluir que se llama hemisfericidad y es que hay un hemisferio que trabaja un poquito menos que el otro o menos que el otro, por algún motivo. Normalmente va a ser fatiga, puede ser estrés, puede ser falta de actividad y movimiento, pero hay un hemisferio que va a trabajar menos. No tiene nada que ver con lateralidad o con dislexia o nada parecido, es mucho más funcional y es una parte del cerebro que va a trabajar menos. Y eso conlleva una serie de características y de disfunciones. Bien, primero, antes de nada, lo que conocemos es muy claro, el sistema nervioso, mi córtex derecho-izquierdo controla mi parte derecha, mi parte derecha controla la izquierda. ¿Sí? Esto lo conocemos. ¿Esto es siempre así? ¿Siempre es así? No. No, da igual si eres zurdo. Esto es tan constante como tener el corazón a la izquierda. ¿Cuánta gente tiene el corazón a la derecha? ¿Algunos? Yo conocí un solo caso en toda mi vida, uno. Pues estos cambios energéticos se pueden dar también, estas cartas que hablamos, genéricas, se pueden dar, pero puede haber variaciones, las mismas que tener el corazón a la derecha, que no son tantas. Bien, hay una diferencia importante entre el sistema neurológico y el sistema vascular. A nivel neurológico, el córtex efectivamente tiene un control contralateral. Córtex izquierdo, lado derecho. Córtex derecho, lado izquierdo. Esto es lo que más popularmente se conoce. Sin embargo, hay un control ipsilateral, muy importante también. Bien, y por un lado, el córtex puede controlar ipsilateralmente el sistema vascular. Por tanto, mi sistema, mi córtex derecho, neurológicamente sí controla la parte izquierda, pero vascularmente controla la parte derecha, la sumida parte. Tiene un control ipsilateral. Esto es muy importante porque el estímulo que yo haga en este córtex puede ayudar a cualquier cosa que ocurra en mi parte izquierda, córtex derecho en mi parte izquierda, o a problemas vasculares de mi parte derecha. Como los hemisferios, la hemisfericidad indica que cuando hay uno que trabaja poco, otro trabaja mucho. Luego, si uno no trabaja mucho, el otro trabaja poco. Si uno trabaja mucho, otro trabaja mucho. Si uno trabaja poco, uno mucho. Son un poco antagonistas. De forma que si yo estimulo el que ya trabaja mucho, el que trabaja poco, le voy a bajar más todavía. Esto no es que todo el mundo tengamos esto. Pero hay ciertos pacientes con alguna disfunción, no patología neurológica, sino disfunción neurológica, que sí es importante detallar dónde hay que estimular. ¿Qué hace falta estimular? Porque pensar que la oxigenación, la nutrición muscular, visceral, es fundamental y decimos que donde va la energía va la sangre. Pues muchas veces está asociada también al sistema nervioso. Se puede llegar a explicar también de una función nerviosa, no solamente electromagnética o inalámbrica. Por otro lado, también en relación con derecho-izquierdo, el córtex izquierdo va a controlar o inhibir sistema límbico izquierdo. Mientras que el derecho, sistema límbico derecho. Sistema límbico que nos permite que con esto conectamos emociones y queremos tener esas emociones controladas o descontroladas. Mejor controladas, ¿no? Tengo ganas de defecar, pues aquí, aquí lo hago. Pero tu córtex te dice, no, mejor no. Busca un sitio, es el córtex el que hace eso. O me apetecería gritar y estrangular a alguien, el córtex dice, no, mejor, no es correcto, mira las consecuencias. Necesitamos el córtex para que inhiba eso. Bien, el sistema límbico izquierdo está conectado a emociones más positivas. Y el derecho está más a negativas. Si yo tengo un hemisferio que trabaja menos, un córtex que trabaja menos, el sistema límbico, ¿qué pasará? ¿Tienes sujeción o no? Menos sujeción. Por otro lado, son emociones que se disparan. Muchas veces cuando hablamos de hemisferios de derecho e izquierdo, se habla siempre de occidente, oriente, ¿no? Lo típico de occidente, más hemisferio izquierdo, oriente, más hemisferio derecho, esto lo he oído muchas veces. Eso a nivel de capacidad y de predisposición, es cierto. Pero uso, no tanto. La mayoría de la gente, aquí y en muchas partes del mundo, el hemisferio que menos utiliza es el derecho. Perdón, el izquierdo. O sea, el que más utiliza es el derecho, el que menos utiliza es el izquierdo. Siempre hay más predominio derecho menos izquierdo. Y dice, ya, pero si en occidente somos más racionales, ¿ah, sí? Mira cómo está Occidente. Si utilizara la razón, no estaría así. ¿No? ¿Cuántas veces reflexionamos, filosofamos, damos vueltas a las cosas de realmente utilizar el izquierdo? No tanto. Lo que nos dicen, no lo comemos y lo comemos más con el derecho. Vemos la visión más general, es decir, el izquierdo no utilizamos tanto. Y la gran mayoría de las veces vemos problemas de hemisferio izquierdo. ¿Vale? Por lo tanto, o sea, una baja estimulación de hemisferio izquierdo. Eso implica que si el hemisferio izquierdo está más bajo, las emociones positivas pueden saltar más fácilmente. ¿Sí? Y si el derecho está más activo, las emociones negativas se sujetan más. Ahora, si el hemisferio derecho trabajara menos, las emociones negativas saltarían y las positivas, no sé, se sujetan, no saltan. ¿Vale? Por lo tanto, si una persona tiene una depresión o tiene una situación de estado negativo emocionalmente, ¿qué interesaría estimular? ¿Qué hemisferio interesaría estimular? Si tiene emociones negativas, hemisferio derecho. Hemisferio derecho, porque si el hemisferio derecho le activo, inhibo el sistema límbico derecho y sujeto a emociones negativas. Si yo quiero trabajar el hemisferio derecho, ¿dónde tengo que trabajar? Lado izquierdo. Lado izquierdo del cuerpo. Luego, a la hora de hacer unos contactos, preferiría estimular más la mano izquierda, pie izquierdo, lado izquierdo y el derecho en principio no, porque esto va a predominar mucho más el estímulo donde falta estímulo. ¿Sí? Vale. Otra cosa más en relación con los hemisferios tiene que ver con sistema inmune. El sistema, el hemisferio izquierdo, el córtex izquierdo, lo que hace es aumentar la respuesta del sistema inmune, mientras que el derecho controla, inhibe la respuesta inmune. Esto nos permite tener un equilibrio. Cuando haga falta estimular, estímulo. Cuando haga falta inhibir, inhibo. Si hay un buen equilibrio y una buena comunicación entre hemisferios, esto se va a modular correctamente. Si tengo un hemisferio que trabaja menos, ¿qué ocurrirá? Pues depende. Si es el izquierdo el que trabaja menos, tengo un problema con el izquierdo, resulta que no puede estimular el sistema inmune y si no se puede estimular, ¿qué ocurre con el sistema inmune? Se deprime y esto puede crear infecciones o bajar el sistema inmune en general o no reponerme correctamente de cualquier patología. Necesitamos más actividad del sistema inmune. Activar el hemisferio izquierdo, la parte izquierda, es decir, todo lo que sea trabajo derecho en el cuerpo, va a estimular el hemisferio izquierdo y esto va a estimular el sistema inmune, si está abajo. Mientras que el derecho, que inhibe la respuesta inmune, si no puede inhibirla, porque está abajo el derecho, no puede inhibirla, el sistema inmune se dispara. Estos son alergias, procesos autoinmunes, etc. En estos casos, tendría que trabajar más mi parte izquierda para que estimule mi parte derecha. Por lo tanto, esto ya me está diciendo, dependiendo de sintomatología, dependiendo de disfunciones, en vez de hacer un trabajo general, es más productivo hacer un trabajo específico. Va a ser menos tiempo, menos esfuerzo para el cuerpo y mucho más estímulo, estímulo más específico. Lo otro va a ser un estímulo general y va a tener una respuesta general que casi siempre es relax. Por la vida, normalmente va a crear relax. Pero si quieres crear una función más directa, puedes llegar a ser todavía mucho más selectivo. Eso es uno de los trucos que el doctor Stone empezó a desarrollar con mucha experiencia. Él podía entrar 15-20 minutos muy específico y él no utilizaba cartas. Decía, ahora a la derecha, a la izquierda, ahora aquí un poco de rayas. No, él entraba, liberaba lo que había que liberar y ya está. ¿Por qué funcionaba? Muchas veces podíamos dar una explicación desde aquí. Porque a lo mejor no trabajaba todo. Trabajaba solo aquello donde realmente había un bloqueo y más actividad. De hecho, si hay un bloqueo, si yo tengo un bloqueo en mi hombro derecho, estos mecanorreceptores no estimulan mi cerebelo y mi cerebelo no estimula mi corte izquierdo. Por lo tanto, este corte izquierdo puede tener más disminución de actividad porque tengo un bloqueo en el hombro. Todo el trabajo que hago en este hombro, a nivel de movilización, de liberación, de movimiento, va a ayudar a este corte. Si no lo activo, porque me duele o porque está bloqueado, no activo y si no activo tampoco controla. Pero si no controla el hombro, tampoco controla el codo, ni la cadera, ni la parte intestinal, ni el hígado, ni la rodilla. Ninguna de estas partes. Por lo tanto, cuando hay infecciones crónicas, podemos ver que a lo mejor hay que variar un poco el tratamiento. Cuando hay procesos autoinmunes o alergias, a lo mejor hay que variar también un poco el tratamiento. Y esto no lo complica. Bueno, complica esto de derecha y izquierda, que hay gente que siempre le dice, gira a la derecha. Esto siempre complica, de mandar por un lado e indicar por otro. Pero a poquito que se vea es sencillo. Por otro lado, cuando hay este problema de no poder mandar sangre correctamente, de no poder aportar oxigenación a cierta musculatura, desde la sexta dorsal hacia arriba, de la sexta dorsal hacia arriba, vamos a tener mayor debilidad muscular en la musculatura extensora, posterior. Entonces, esa musculatura extensora, es decir, a nivel de extremidad superior, está más débil, la musculatura flexora está más fuerte. ¿Qué va a hacer? Rotar internamente. Esta es normal y esta tiende a rotar interno. Y abajo, ¿qué ocurre? Abajo, la parte anterior es la que se debilita y la musculatura extensora es la que está fuerte, por lo tanto, el pie rota hacia afuera. Teníamos una postura de este tipo, rotado hacia adentro, pie hacia afuera, que está preparado para salir a correr o luchar. Es un movimiento instintivo para eso. Por lo tanto, si te fijas en una evaluación postural al principio y ves que hay alguien que de entrada está con un pie rotado hacia afuera y un brazo rotado hacia adentro, ese lado es débil. Ese hemisferio es más débil, porque no puede mantener este equilibrio en musculatura flexora extensora. Es fácil de evaluar desde ahí. Hay un montón de signos para evaluar eso, pero es uno muy fácil de, cada vez que ves a un paciente, puede evaluar. Y importante, evaluarlo antes y después. Porque si después esta rotación ha cedido, quiere decir que el trabajo que has hecho es correcto. Es un buen biomarcador. Bien, a nivel, si tenemos este patrón, a nivel del lado donde esté esa hemisfericidad, este de mis cortes más bajo, podemos encontrar, por ejemplo, problemas en el hombro. Si yo tengo una rotación de hombro, esto puede crear un pinzamiento en la articulación del hombro, puede crear bursitis, tendinosis a nivel de supraespinoso, porque va a crear también tensión en la inserción, va a crear tendinosis bicipital, porque la corredera la estoy forzando también, puede crear síndrome pronador redondo y túnel carpiano, pronador, túnel, esas manos que se duelen por la noche, toda esa sintomatología puede venir de este problema. No tiene sentido operar. Hay veces que simplemente es organizar para que este patrón vuelva a su sitio. Y lo que quiero que veáis es que no hace falta tocar la mano, el codo o el hombro. El trabajo puede ser la pelvis, la rodilla, cualquier, no me importa dónde esté el problema, busco dónde esté el bloqueo. Y donde siento el bloqueo, la restricción energética, libero. Pero en vez de liberar, aunque la vea también en el otro lado, voy a centrarme más en este lado. No necesariamente donde esté el problema, sino en cualquier lado de restricción. También a nivel inferior, como la pierna está rotada externamente, pues el piramidal está más contraído, típico síndrome de piramidal o ciáticas o todo lo que es en cadera en general. Por ejemplo, músculos que tienen a contraer cuando hay este tipo de rotación, su escapular, pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor, son todos músculos rotadores internos. Esos músculos son los asociados típicos a todo tipo de problemas en los hombros. Esos hombros que de repente dicen, pues yo no he hecho nada. No he hecho nada en el hombro. No, pues es en el hombro, es problema del padre, de la madre, que puede ser, que tenga que ver con esa parte, pero puede ser también asociado a una hemisficidad. Como vamos a ver, mucha hemisficidad, la mayoría de las veces viene del estrés. Del famoso estrés. Este es lo más típico que va a crear este desequilibrio y por eso el trabajo del fuego va a ayudar a regular el simpático, va a ayudar a regular el estrés para que haya mejor equilibrio. Pero si somos más finos en el trabajo, va a ser mucho más rápido y mucho más evidente la respuesta del paciente, muchísimo más. Bien, estrés, igual que salud, ¿cómo lo definimos? ¿Qué es estrés? Según Celier. Objetivo es objetivo. Bueno, objetivo. Objetivo. Claro. Estar nervioso, tener una agenda muy llena, estar en desequilibrio, es objetivo. Pensar que la palabra estrés, la decimos a los pacientes, a todos, de diez pacientes a nueve le hemos dicho estrés. O hemos hablado de estrés. A nosotros mismos, a nuestros hijos, la palabra estrés la manejamos. Pero habrá que saber qué quiere decir también. Incapacidad para asumir la totalidad de lo que se le presenta en la vida. Vale, pero ahí estamos viendo la patología asociada al estrés. Es decir, ¿el estrés es bueno o es malo? Depende. Como tal, no es bueno ni malo. El problema es el estrés acumulado, ya sí es un problema porque no puedes adaptarte correctamente. Fijaros que la definición del libro, la definición del libro es respuesta inespecífica, es decir, puede ser cualquier tipo de respuesta vascular, motórica, nerviosa, la que sea, de nuestro cuerpo a cualquier exigencia que se le hace. Esa es la definición. Es decir, cambio de temperatura es una exigencia, pues mi adaptación a eso es estrés. Que entre una bacteria nueva en mi cuerpo es una exigencia, a mi sistema inmune es un estrés. Que tenga un dolor cervical es una exigencia a mi estructura, es un estrés. Que me quieran despedir el trabajo es una exigencia a mi estatus, es un estrés. Esa capacidad en principio, pues ya está buena, porque gracias a ese ataque o esa adaptación, esa exigencia de una bacteria, mi sistema inmune se estimula. Gracias a esas experiencias en nuestra vida, nuestro estado emocional, nuestra experiencia emocional, también se curte. Luego, no es malo. El problema es que tenga uno y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Este es como el burrito que va con la leña, le cae una hoja y le tumba. Hombre, si es una hoja, no ha sido tanto. Ya, en la gota, con el vaso. Esa gota ya no puede más. El problema del estrés es acumulativo. No es el problema al que me enfrento, sino que me tengo que enfrentar a muchas cosas. Y nuevamente, ¿cuál de esas cosas que tenemos, unas muy grandes, unas más pequeñas, unas medianas, ¿cuál diríamos que es la más importante de quitar? ¿A cuál tendríamos que dirigirnos para que resolvamos el estrés? ¿Por estrategia? Si quitamos la más importante, ¿no? Menos estrés. Tengo batallas con mis hijos, con mi mujer, con mi vecino, con mi familia, con el coche que no me arranca, y me quieren despedir el trabajo. Hombre, pues si no me despieras en el trabajo, yo estaría de mejor humor, estaría con mis hijos, ¿no? Entonces, todo el mundo vamos a pensar que si resolvemos lo grande, lo pequeño es más fácil de manejar. Pues no. Al revés, porque no tienes energía para enfrentar lo grande. Hay que enfrentar lo más pequeño, lo más sencillo, para lo que tengas energía, y eso te va a revertir un poco más energía, y eso lo puedes reinvertir otra vez, y ascender hasta que puedas manejar aquello, o que no te afecte. Es como el que se hacía pis en la cama. ¿Conocéis el chiste? Se hacía pis en la cama, y había visitado un montón ya de psiquiatras, psicólogos, y te dije, tienes que visitar a un terapeuta de polaridad. Y dice, ah, sí, sí, esto está haciendo unos toques, y ya te deja de hacer pis. Pues probó, fue a un terapeuta, y al cabo de un tiempo se encontró con un amigo, ¿qué tal, qué tal, te fue bien? Fenomenal, o sea, me ha cambiado la vida. Ah, sí, ya no haces pis en la cama. Dice, sí, sí, lo hago, pero no me importa. Pues igual, ¿no? O sea, puede cambiar mi visión. De hecho, mucho del estrés, mucho del estrés tiene que ver con la visión del estrés, y no con el estrés en sí. No sé si mañana o pasado habrá un debate, una mesa redonda, con si la salud viene de la mente o no, y esto tiene mucho que ver. Es cómo veo, la mente en sí no tiene problema, es cómo la manejamos, y es cómo vemos las cosas, lo que crea el problema o no. Podemos mover la botella medio llena, medio vacía, eso es fundamental. Bien, este estrés, que me voy a enfrentar de un modo u otro, que tiene que ver mucho con gestión de vida, y nosotros en terapia polaridad tenemos como esquemas interesantes de visión de la existencia, de la vida, de la salud, que no es para dirigir a nadie su vida, ni ser maestro de nadie, ni decirle a nadie qué tiene que hacer, pero eso son directrices interesantes, generales y universales para todo el mundo, precisamente para salir del estrés, para que haya un equilibrio y podamos salir de esta, más que de estrés, que tengamos mayor capacidad de adaptación, cuanto mayor capacidad. Cuando decíamos antes lo de la salud, es que yo puedo ver a un paciente que te cuenta un montón de problemas, y tú le miras y dices, bueno, pero si te puedes adaptar perfectamente, pues no me necesitas. No, no, es que yo necesito, no, 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 tienes que ver que no necesitas a nadie, ya lo tienes, tienes la capacidad. Y otros que no tienen la capacidad, les faltan vitaminas, o les falta información, o les falta fuego, o algo falta, para tener esa capacidad de adaptación. Esa es así de simple, esa es la clave. En esas fases de resistencia, agotamiento del estrés, las típicas fases que ya conocéis, diríamos que, sobre todo la fase de resistencia, es la del fuego, ¿no? La alarma es donde el aire se empieza a ver qué pasa aquí, ¿no? Pero cuando esto ya se mantiene, esa capacidad de aguante, de mantenimiento, eso es muy del fuego. La fase de agotamiento es agua, y ya cuando no hay recursos ninguno, ya es la tierra, ¿no? Por tanto, donde nos centraríamos realmente para manejar esta capacidad, sería en esta, que es el típico estrés a mediano y largo plazo, que no sabemos cuándo se va a acabar esto, ¿no? Y nuestro cuerpo lo va sufriendo, y lo va sufriendo, y lo va sufriendo. Fijaos, algo, bueno, el esquema está a la vuelta para que cumpliera aquí, pero fijaros que si yo te miré el cortisol aquí, aquí arriba, ¿cómo está el cortisol? En este punto. ¿Alto o bajo? Alto. ¿Y si te lo mido aquí? ¿El mismo? ¿Qué prefieres, tenerlo aquí o aquí? Yo prefiero tenerlo aquí. Porque aquí quiere decir que estoy empezando a agotarme. Luego, un análisis de cortisol, que te pueden hacer, te pueden medir tu cortisol, ¿te dice exactamente cómo estás de recursos? No, no es suficiente. Es un buen indicador, pero no es suficiente, porque puedes tenerlo aquí, o tenerlo aquí, o incluso tenerlo aquí. Por lo tanto, hay que buscar otros biomarcadores, quizás, para ello. Bien, a nivel de la estructura del simpático, del sistema simpático, el control del simpático, de la inhibición simpática, es sobre todo por esta parte que hay ahí, que es la formación reticular pontomedular, una parte de ella, que es uno de los núcleos del nervio vago, que esto lo vemos en polaridad, las partes del simpático, para simpático, pero este control es ipsilateral, es control de esta parte al simpático de este lado, y de este lado a este lado. Lo que hace es inhibir el simpático para que no se dispare, y estimular el parasimpático para que te aporte sangre, oxígeno, nutrientes, para que te reponga, se encarga de eso fundamentalmente, y eso es equilibrio, eso es lo correcto, es una función correcta. Ahora, bajo estrés, bajo estrés, resulta que hay una parte que se estimula, que es esta formación reticular, pero la mesencefálica, que estimula a esta columna, esto es columna intermedio lateral, que es donde sale todo el simpático. El estrés o interleuquina 6, que veis muchos artículos que habla de interleuquina 6, el ejercicio compensa la interleuquina 6, bueno, pues puede venir por muchos sitios, esta interleuquina que al final puede crear una inflamación, y estimular esta zona, donde va a crear mayor estimulación de esta columna del simpático. Esto puede disparar el simpático. Es una de las causas de por qué el estrés afecta al simpático y por qué el estrés afecta al fuego, a capacidad del fuego. En equilibrio, esta formación excita esta columna intermedio lateral, que sería la que controla el simpático, y a través del córtex y del sed núcleo del vago, inhibimos. Si tenemos inhibición y activación, tenemos control, pero si hay estrés y activamos sobre todo a esta formación reticular mesencefálica, lo que tenemos es más respuesta simpática. Es una de las respuestas típicas de estrés, de activación simpática. Cuando el sistema simpático se activa, tenemos una batería enorme de problemas. Y cuando el fuego no está bien regulado, esto sería un buen fuego regulado. Aquí ya no está bien regulado el fuego. Los recursos los hemos perdido. Ahí baja la función cortical. Hemos visto que la circulación ipsilateral disminuye. Eso hace que el oxígeno y la nutrición a órganos vitales, músculos, disminuya también. No podemos inhibir ipsilateralmente, lo que hemos dicho, las rotaciones de extremidades. El sistema nervios simpático se dispara y los músculos se contraen. Entonces son cosas típicas de tus pacientes. ¿Cómo vienen? Contracción, talapecios, el cuello, las lumbares. Es típico las contracturas. ¿Y qué pasa? ¿Que descargas camiones por la noche o algo? No, la verdad es que no hago nada. Estiro, hago yoga. Hago yoga y estiro y no es porque tiene esa contracción. Porque es una contracción automática. Pues la parte del sistema simpático, no es haciendo su trabajo. ¿En qué empleamos más energía? ¿En contraer, activar o en relajar e inhibir? ¿En? No. Mucha más energía en inhibir. Nuestro cerebro, la mayor cantidad de energía la emplea en relajar, en inhibir. ¿Qué ocurre cuando el córtex no funciona? Te contraes. ¿Qué ocurre a un muerto? Se contrae. ¿A poquito que haya calcio? Se contrae. ¿Qué ocurre cuando hay un fallo cortical por un accidente vascular? A nivel contralateral, te contraes. ¿No? Por lo tanto, hace falta mucha energía para relajar más que para contraer. Si hay contracción, es porque falta energía. Falta energía disponible. ¿Vale? Y esto, claro, cuando hablamos de ese mantenimiento, hablamos de un exceso de cortisol. El cortisol es una de las hormonas liberadas en la corteza adrenal que está asociada sobre todo con el estrés a largo plazo, a mediano y largo plazo. Y el cortisol se dispara. Es una hormona que estimula, que crea diferentes acciones metabólicas, entre ellas metaboliza a glucosa para tener energía para luchar. Y está muy asociada a esta respuesta de estrés. Es decir, el estrés va a aumentar el cortisol. Y el estrés puede venir muchas veces, muchas veces viene del miedo. Directamente el miedo va a crear una respuesta de estrés. Ante el miedo, yo tengo que, tengo una alerta, y no sé si tengo que defenderme o me voy corriendo. Es la típica respuesta lucha o huida del estrés. Podemos decir que la mayoría, fijaros lo reduccionista que es y queréis, la mayoría de los problemas emocionales es miedo. ¿La mayoría? Miedo. Y, como esto se sabe, tú cuando quieres mantener a raya a un niño pequeño, ¿qué haces? Que no deberías hacerlo, pero lo hacemos. Ten cuidado, te vas a caer, ¿no? Claro, averiguan rápidamente que tu capacidad predictiva es cero, porque no se cae, y así que cuando le vuelvas a decir ten cuidado, ni caso, ya no te hacen ni caso. Pero intentamos meterle miedo. Y esto es algo que tenemos todos los días con malas noticias. La prensa, televisión, las malas noticias, esto crea miedo, inestabilidad. Si yo vivo en un medio inseguro, mis subrenales se disparan. Se disparan. Por lo tanto, hay que saber gestionar también esto de la información, de los miedos, de las malas noticias, de hacer un poco de ayuno de televisión y de prensa, y no pasa nada. Nada. Puede estar tres meses sin ver, y te interesa, en cualquiera, y va a estar encantado. Oye, esto último, este partido que me interesaba la Liga, ¿cómo quedaron? Y te va a contar, pues no sé qué, te lo cuentan, te lo narran. Y esto otro que había, que había alguna especie en un sindicato que decía que te lo cuentan. Si te interesa alguna noticia en particular, si lo preguntas a cualquiera, te lo va a contar. Pero no tienes que estar tragando, y tragando, y tragando, porque a nivel, aunque seas muy consciente de ello, es una inseguridad la que se crea. Y se dispara todo esto, y es una de las causas de enfermedad. Eso que parece que estamos informados, para nada, porque para estar informado es complicado, no tienes horas en el día para estar informado. No hay horas, porque tendrías que ver todo el tipo de información de aquí, de fuera, cómo lo ven los de fuera, cómo lo ven los de dentro, cómo lo ven los de dentro, toda la información para estar informado, realmente, es muy complicado. Y eso es una de las claves de que el sistema nervioso active todo lo que ya sabemos de pérmica intestinal, todos los temas digestivos. Si mi sangre está en la musculatura para pelear y huir, no está en mi digestivo, no está en mi aparato del productor, problemas de infertilidad, problemas digestivos, el colon irritable, pérmica intestinal, estreñimiento, diarrea, contraciones musculares, infertilidad, ¿no? Toda la colección que tenemos incluido todos los sistemas emocionales, depresión, ansiedad, insomnio, todas las faltas de vitamina B, el síntoma más típico de los pacientes que es, estoy cansado, como estamos en otoño, estoy cansado. Pero cuando llega el invierno, claro, como hay poca luz, estoy cansado. Cuando llega el verano, claro, este calor, es que estoy cansado. Y cuando llega la primavera, claro, como la primavera siempre estoy... Al final, el tiempo es el culpable y tú estás cansado siempre, para justificar. Pero el cansancio es el síntoma típico de que algo no va bien. Necesito cafés para despertarme, algo no va bien. Necesito un estímulo, es que no tienes el fuego suficiente, no tienes tu propio estímulo para adaptarte, necesitas un externo. ¿Qué ocurre con todos esos externos? Café, excitantes, que intentan tirar de ese cortisol que ya no tienes. Te agotan mucho más, lo que no tienes, lo agotas más todavía. O sea, es pan para hoy y hambre para ya, no mañana, ya. Entonces, cuando el sistema está suplementario, se estimulan, una de las cosas que van a ayudar es la adrenalina, la epinefrina, esto va a actuar automáticamente en disminuir el sistema inmune, los linfocitos, los natural killer, todo ese sistema inmune se deprime, ¿por qué? Pues porque ante esta lucha no vaya a ser que esta oleada de citoquinas creen un efecto inflamatorio y esto no lo queremos. Así que lo mantengo ahí en grado. Es uno de los motivos de por qué el sistema inmune se va a inimir y eso lo asociamos al sistema inmune. Resfriados, gripes, infecciones de repetición a todos los niveles, hongos, bacterias, parásitos, virus. Nuestro sistema inmune en equilibrio, en capacidad adaptativa, cualquier virus lo aniquila. ¿Qué pasa con una célula cancerígena? Este demune dice ¡eh, eh! Mira lo que hay ahí. Esa célula no está bien. ¿Y qué hace? Pues enseguida dice tú y tú no le habléis a esa. Ni le habléis. Le quita la comunicación a la célula y la célula se deprime, no forma de hablar, y se suicida. ¿No? Pero controladito, para empaquetar todo, bien empaquetado, para no llamar la atención, ni inflamar nada, y entra una apoptosis y desaparece. El sistema inmune está ahí pendiente, está atento, pero si hay estrés, mi sistema inmune no tiene esa capacidad porque está a otras y es fácil que esas células puedan salir por cualquier lado. Ese es el peor de los casos, pero una simple gripe, una familia de cinco, dos se resfrían, tres no, por la regla del virus o de la bacteria, todos tendrían que estar infectados, pero no. Algunos adaptan, otros no. Este exceso de cortisol, por otro lado, va a disminuir nuestro sistema inmune, como hemos dicho, disminuir esta actividad de los macrófagos, de barrer esta basura, limpiarla, va a disminuir la producción de anticuerpos, va a disminuir la secreción de sustancias químicas inflamatorias, por lo tanto, no hay respuesta tampoco del sistema inmune, disminuir los números de linfocitos del sistema inmune, lo que hemos dicho de macrófagos, y puede llegar con el tiempo a crear una atrofia en timo, bazo y noro-linfático, es decir, sistema inmune que vemos muy gollón de problemas hacia el sistema inmune de una forma u otra, conectadas con el sistema simpático. Otras cosas importantes es que el estrés va a movilizar este cortisol, este exceso de cortisol tanto el cortisol como esta hormona precursora, la DHA, viene del colesterol, así que si yo tengo colesterol y tengo que darlo al cortisol o a la DHA, pero el medio me dice, me está gritando que hay una situación de alerta, ¿a quién se lo doy el colesterol? Al cortisol. Y de la pobre DHA se queda sin nada. Y la DHA es una hormona precursora de hormonas sexuales, con lo cual, podemos tener un montón de problemas, especialmente las mujeres y especialmente en edad de menopausia, porque la fuente número uno de estrógenos en la menopausia es esta hormona. En la edad fértil, la mujer le aporta la hormona masculina, pero en la edad ya no tan fértil, donde ya está la menopausia, es la que se encarga de crear estrógenos en menos cantidad, claro, que los ovarios, pero de mucha calidad. Si tú tienes un agotamiento de adrenal por exceso de cortisol, ¿qué pasa con DHA? Baja. Toda la batería de problemas endocrinos que podéis ver va a estar conectados a esta falta de DHA. Por lo tanto, muchas veces no es tanto un tratamiento hormonal o buscar, sino más bien que está pasando con el sistema nervioso o con el fuego. Por otro lado, el estrés, ¿voy bien? ¿Hasta el cuarto es? ¿Hasta el cuarto? Vale, entonces puedo beber agua para adaptarme. Bien, el estrés, por un lado, hemos dicho que aumenta el cortisol, esto hace que aumente la glucosa en sangre, porque el cortisol lo que va a hacer es movilizar los reservorios de glucosa en músculos, en hígado, para que tengas energía. Te encuentras glucosa en sangre, así que te hacen una analítica de sangre y te dicen oiga, ¿usted tiene algún antecedente de diabetes en la familia? Porque tiene un azúcar alta. Pues yo no tomo azúcar, me gustan los dulces y pues de algún lado saldrá de esta reserva que al final todo se convierte en glucosa y la glucosa es energía. Esta glucosa que está en exceso, tomes o no tomes azúcar y tomes azúcar mucho peor todavía, resulta que necesita grandes cantidades de vitamina B para consumirse, para metabolizarse realmente. El ciclo de Krebs tiene una gran cantidad de vitaminas del grupo B, manganeso, otras vitaminas que van a ayudar a pasar todo ese proceso, ahora vemos una imagen también. Por tanto, mi nivel de vitamina B baja. La vitamina B es fundamental para el sistema nervioso. y a la vez también tiene cofactores para poder crear triptófano. Si no tengo vitamina B, mi nivel de triptófano es más bajo. Si no tengo triptófano, que es el precursor de la serotonina, tampoco tengo serotonina. Esto es causante de muchas depresiones. Y si no tengo serotonina, que es la precursora de la serotonina, también puedo tener insomnio y no descansar bien por la noche. Luego, insomnio, ansiedad, depresión, pueden estar asociados también a falta de vitamina B por culpa de que el simpático se ha disparado. Por otro lado, si el ciclo de CREX que es el encargado de obtener esa energía no funciona correctamente porque no tengo los cofactores, mi azúcar, mi ATP, lo voy a obtener de esta glucólisis anaeróbica que no es muy eficaz. Genera mucho lactato. Os suena a ácido láctico, agujetas, dolor, asociación a dolor, muchos dolores, contracturas, la típica firomialgia, que no sé muy bien de dónde viene, muchas veces es el dolor en los músculos por un exceso de lactato por culpa de que no se está consumiendo bien la glucosa porque falta vitamina B porque te lo gastas en demasiada actividad simpática porque tu fuego no está bien regulado. Y esto hace que tu nivel de ATP, tu base de energía, no la tengas, lo cual va a llevarte a agotamiento, fatiga crónica, cansancio, etcétera, etcétera. ¿La vitamina B es un poco acumulable en el cuerpo? Es hidrosoluble, no se acumula. Tu cuerpo toma hoy lo que necesita y se acabó. Entonces, fijaros que en el ciclo de Krebs, no quiero meteros nada de esto, pero es importante que veáis que sí hay vitaminas y minerales que participan de este mecanismo para poder activar y poder obtener todo el ATP necesario y que de aquí se pase a la cadena de transporte de electrones para obtener energía. Esto es energía, realmente es la fuerza del cuerpo. Y, por otro lado, en este mecanismo también es un mecanismo que utilizamos para eliminar amoníaco. El amoníaco es un tóxico enorme, mortal, del sistema nervioso. Muchos problemas neurológicos es por toxicidad de amoníaco, de amonio. Y veis que se libera aquí, o sea, se participa aquí y aquí son vías, este y la vía de la urea, son vías que utilizamos para eliminar amoníaco. Si no funciona, nos estamos intoxicando, intoxicando nuestro sistema nervioso. En esta parte del ciclo, resulta que obtenemos ciertos sustratos para tener GABA y tener también glutamato. Son dos neurotransmisores, excitatorio e inhibitorio. ¿Cuánta gente toma medicamentos GABAérgicos para dormir, ansiedad, depresión? Cuando realmente no tiene GABA porque no tiene suficientes cofactores que lo está gastando por culpa de que su fuego está movilizando cortisol y eso moviliza a la glucosa. Si manejamos el fuego, disminuye. A nivel, en quitesología, por ejemplo, cuando se testa a alguien nutrición y sale X nutrición, cuando se hace una regulación a nivel neurológica, sin tocar, sin haber tomado nada a esa persona, la necesidad nutricional baja casi la mitad porque esto está consumiendo mucha energía. Si bajas, regulas, equilibras esa función, deja de gastar tanta energía. Es algo importante también. Y fijaos que aquí también liberamos CO2 porque a la molécula de glucosa liberamos 4 de CO2. Dentro de la célula, no fuera, sino dentro de la célula, la mayor fuente de CO2 es esto, el ciclo de Krebs. ¿Y para qué queremos CO2 ahí? Bueno, estos simplemente nutrientes que son importantes, hay dos preparados, el B-complex y el, no GABA, sino el, cofactores de GABA, tienen muchas de estas vitaminas y minerales para permitir el equilibrio del ciclo de Krebs, desde cansancio, agotamiento. Pero, mucho más importante que aportar nutriente es evitar la causa, que es el estrés, y manejar el fuego y especialmente reducir el azúcar. Este CO2, que viene de aquí, de este ciclo, se combina con el agua y van a dar esta reacción junto a esta enzima, la aniversa carbónica, al ácido carbónico, que es uno de los elementos más importantes del líquido cefalorrequídeo. Esta enzima, a veces, es dependiente, muy dependiente del zinc. Luego, hay veces que, muchos problemas craneales, cuando hacemos técnicas craneales, no terminan de mejorar, el fluido cefalorrequídeo termina de funcionar bien, porque falta uno de esos nutrientes del ciclo de Krebs o zinc, porque no es capaz nuestro cuerpo de generar suficiente líquido cefalorrequídeo. Por más que tú lo bombés, si no tiene suficiente capacidad o cantidad de líquido, no lo vamos a tener. Por tanto, muchos problemas craneales, con todo lo que eso conlleva, a nivel cráneo sacral, la clave puede estar también en el fuego. Y por eso, una forma de compensar el fuego es a través de cráneo y pelvis, cráneo sacral, que son los núcleos parasimpáticos, para ayudar, para ayudar, pero no resuelve. Y estos nutrientes que veíamos también importantes para cortisol, pero también para diferentes hormonas, es decir, también tenemos que ver la parte intuicional importante para tratar el cofactor necesario para obtener hormonas. este estrés que decimos que aumenta el cortisol crea necesidad de células de glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa entra en la célula sola. ¿La glucosa puede entrar dentro de la célula a través de la membrana celular? Sí. Sí puede. Pero muy poco, muy ineficaz, o sea, casi insuficiente. Necesita precisamente la insulina como un transportador para poder entrar dentro de la glucosa. Por tanto, para que toda esa glucosa que estamos liberando con el cortisol entre en la célula, hace falta mucha insulina. Cuando la insulina bombardea la membrana celular, la membrana, que es el cerebro, ya sabéis que es el cerebro de la célula, va a decir ¡eh! Esto no es normal. Así que demasiada insulina. Así que lo que hace es embutir estos receptores a la insulina dentro del citoplasma. Los tiene ahí para que no le bombardee tanto la insulina. Si insistes bombardeando con insulina, resulta que estos receptores los va a destruir porque el estorbo va a imitar el citoplasma. Y en un futuro, si te hiciera falta, el núcleo tiene que volver a crearlos. Eso pasa dos, tres o cuatro meses para tener esos receptores. Si reduces el azúcar rápidamente, compensas por temas más integrales, menos refinados, y no bombardeas tanto con insulina, esos receptores ¡blum! saldrán otra vez. Por tanto, si tengo menos receptores en la membrana, fuera hay glucosa, hay insulina, pero dentro de la célula no. La célula ¿qué me va a pedir? Comida. Glucosa. Pero fuera hay. Así que esa glucosa que no puede entrar a la célula se acumula en tejido adiposo, todo lo que ya conocemos también, aumenta esa presión osmótica, puede haber daño más endotelial y eso nos lleva a todas las enfermedades cardiovasculares, infarto, etcétera, etcétera. Puede haber también más fatiga de páncreas que tiene que liberar esa insulina, diabetes tipo 2, que cada vez son más jóvenes los que lo tienen, y mayor depresión de la célula inmune, como hemos visto, y factores de coagulación que se activan, por lo tanto, más fácilmente un infarto. No por colesterol, sino por activar factores de coagulación. El colesterol no es tan predictivo para un infarto. Hay cosas mucho más predictivas para el infarto que el colesterol. La proteína C reactiva, por ejemplo, es mucho más predictiva de un infarto que el colesterol. Pero el estrés sí que puede, que está conectadísimo con la circulación, sí puede crear problemas circulatorios, etcétera, etcétera. Este estrés, en esa fase de resistencia en especial, también va a consumir mucho, activar mucho el EDL, con lo cual se consume mucha vitamina A, vitamina E y Q10, que son fundamentales como antioxidantes, activación cardíaca, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un montón de patologías. Se crea hiperadrenia, es decir, se activan supraenales. Las supraenales, cuando se activan, crean hipotiroidismo, esto crea hipoadrenia y crea hipertiroidismo. Entonces, todos los problemas de cansancio y problemas tiroideos están muy conectados con estrés. Muchísimo. Cuando muchos problemas endocrinos, en general, realmente, no sé si estamos yendo al especialista adecuado, porque estamos viendo que puede ser del simpático, que es casi más neurológico, el endocrino ahí me va a poner parches, pero no me va a resolver realmente cuál es la causa. De ahí que, si fuera un equipo multidisciplinar, el que lo trabajara, el neurólogo con el endocrino, el de cabecera, con el fisio, con el polarista, con el acupuntor, y vieran esta visión, sería muy diferente. Muy diferente. Y en este estado, claro, el parasimpático, que es el antagonista, se deprime, baja la activación parasimpática, ojos secos, todo lo que es humedad, boca seca, sequedad vaginal, el síndrome de Hoogren, que es típico también, parece que es hereditario, pero puede asociarse muy bien a falta de fuego. Si el simpático se activa, alergias, y luego también, estos típicos problemas en extremidad de manos frías o manos muy calientes, esas distrofias también pueden asociarse a esta alteración simpática, no sabemos muy bien de dónde viene, esta puede ser una de las explicaciones, y también, disminuir la hormona de crecimiento, esto crea también la famosa permeabilidad intestinal y un paquete de enfermedades autoinmunes. A nivel estructural, que es muy evidente también, que es típico, temas estructurales que vienen a nuestra consulta, si hay estrés, esto crea un predominio flexor, es decir, el estrés, cuando te alertas, nadie hace ¡Ah, me alerto! Sino que el estrés te encoge, crea un, dispara un patrón flexor. Eso, junto a una vida sedentaria, pues ya sabemos la postura. Esto se ve mucho cuando evaluamos la estrella, hombros que cierran, toda la estrella se va cerrando, eso lo vemos muy claramente, una estrella muy cerrada, tiene que ver con todos los patrones que conocemos, pero puede ser el reflejo también neurológico, de fuego. Y la estrella no es una de las cartas que asociamos precisamente a fuego, sin embargo, puede estar muy conectada con el fuego. Escalenos hipertónicos, porque esta contracción contrae escalenos, atravesan los escalenos arterias, que pueden crear este síndrome de desfileo torácico, elevan la primera costilla, todo lo que es extremidad superior, problemas de extremidad superior, puede ser una de las claves, compriven esa arteria y el plexo brachial, en su paso, síndrome de desfileo torácico que hemos dicho y todo tipo de neuropatías periféricas, que si te hace una radiografía o una resonancia y ves una hernia discal, adivina quién le echa la culpa. Hernia discal. Y yo he visto, no uno, ni dos, ni tres, muchos pacientes que la resonancia magnética te dice hernia discal izquierda, parestesia derecha. Sí, bueno, pues que puede, ya, pero si el disco sale para acá, toca el nervio para acá, si toca el nervio para acá, este brazo tendría que ser la parestesia, no este. Entonces, ¿por qué este? No sé, pero como tienes la hernia ahí, pues esta es la que hay que operar. Entonces, eso tiene que ser congruente, si no, y como tengas más suerte que sea congruente, pueden operarte. ¿Y cuántos casos hay de hernia discal, cervical o lumbar, operado y que siguen igual o peor? Muchos, muchos. Porque no es que se vaya más arriba que también, sino que es que no era realmente el problema, no era la causa de esa parestesia. Había otras muchas. Este patrón también va a hacer que disminuya la expansión torácica. Cuando yo comprimo, hay menos expansión, ¿no? del tórax, el óvalo de aire se comprime, falta oxígeno. Hipoxia. Esta falta de oxígeno crea isquemia, crea acidificación y tienes toda una batería de patologías asociada a hipoxia y acidificación. También, esta disminución de la expansión en caso de los hombres suele crear desigualdad de atención y en las mujeres depresión y en hombres también asociados con Parkinson y Alzheimer. Por falta de hipoxia, por falta de oxígeno en este caso. ¿Oxígeno de dónde? De aquí. Por lo tanto, a nivel preventivo, evaluar cómo está el aire es algo fundamental para oxigenar y oxigenar es fundamental para evitar un montón de patologías que están viviendo todos los días en aumento. ¿Por qué? Porque el estrés va en aumento por las mismas. También va a crearse una disminución de esta afrentación al tronco cerebral asociada con hipertensión, isquemia en médula, mielopatías, porque falta sangre a nivel medular. por otro lado, estos músculos, ya termino, estos músculos a nivel posterior, la parte posterior se estiran, es decir, los efectos espinales se van a estirar porque hay flexión y esto crea como compensación en los multifidus, estos músculos pequeñitos en la columna, hipertonía. Es una de las claves de todo tipo de lesiones vertebrales, subluxación, hernia viscales, movimiento vertebral, etcétera, etcétera. Asociado a estos patrones que podemos ayudar mucho con la triada de la columna y mucho liberando también la estrella a nivel posterior. Este predominio flexor a nivel de hombros redondeados, hemos dicho extensores estirados como el supraespinoso, calificación, que es el típico de problemas de hombros, calificación de hombros, flexión de codo, estiramiento del nervio cubital, muchos problemas de codo vienen de aquí, plano de redondo hipertónico, síndrome, hemos dicho pronador, flexión de muñeca, túnel carpiano, flexión del psoas, ciática, relación externa del pie con problemas de tendón de aquiles y problemas de rodilla por la rotación externa de la pierna y flexión de sóleo y gastronemius, fastitis plantar, porque también hay contracción típica de estos músculos y es asociado a problemas de planta del pie. Esto, mirad vuestras fichas y veréis que hay pacientes que te cuentan, hay algunos que tienen casi todo esto, y dice, ya me da vergüenza decirte más, no, tú dices, suelta, y hojas y hojas llenando, y resulta que al final de todo puedes hacer una raya y decir, bueno, total, esto es falta de fuego, desequilibrio en el fuego, todo ese desequilibrio, falta de fuego. Por lo tanto, si somos capaces de normalizar ese fuego y normalizar el fuego no solo es el contacto de fuego, sino que la persona sea consciente de que tiene que manejar el fuego en su vida, no solamente este fuego aquí, sino el fuego en la vida y cómo puedo adaptarme mejor a la vida y al medio. Por lo tanto, tengo que pensar que este mundo no es un mundo de miedo, sino un mundo donde tengo que estar agradecido, donde tengo que estar bendecido, donde todo es un regalo y de ese mundo lo que te hago es agradecer y cuando agradezco estoy relajado, contento, y cuando estoy relajado y contento no activo el simpático, activo el parasimpático. Por lo tanto, la tarea difícil es cómo en un medio hostil puedo ser capaz todavía de estar agradecido, sonriente, feliz, es el reto. Desde luego, sin fuego es imposible. Si yo dijera ahora, mira, tengo aquí, ahí en la mochila tengo una hoja con tres cosas nada más, tres. Si cumples esas tres cosas, tienes la felicidad eterna, para siempre, ya nada más te va a perturbar tu paz. Os doy una cada una, es mi regalo, venga, toma. Y imaginaos que eso fuera además cierto, que fuera verdad, que fuera verdad, ojalá tuviera, pero ojalá que fuera verdad. Te daría igual si no tienes energía suficiente para poder hacerlo. si no tienes el recurso para poder hacer eso, no puedes hacerlo. Por tanto, por un lado está muy bien el conocimiento de cómo hay que hacer, pero por otro lado hay que tener el recurso para poderlo hacer. Y el recurso no lo estamos gastando, no lo estamos derrochando. ¿Qué preferís, tener un buen sueldo o tener una buena capacidad de ahorro? Si tú eres de los que sale de noche, cenas, gastas, aunque te dupliquen el sueldo, vas a ir saliendo y gastando y no llegas a final de mes. Ahora, si tienes una buena capacidad de ahorro, lo poquito que tengas lo vas a ahorrar. Y si encima tiene la suerte de que tiene más, superávit, fenomenal. Pero la calidad, lo que queremos realmente alcanzar es cómo ahorrar energía y no cómo tener más energía. Energía tenemos de sobra, de sobra. Hay que saber cómo deshipotecarla. Y nosotros en polaridad es lo que hacemos. La energía, tú no impones manos, no hacemos imposición de manos, no metemos energía del cosmos en la persona. Estamos deshipotecando esa energía que está ahí, deshipotecarla para que pueda hacer su función correctamente. Si lo hace, se puede adaptar correctamente. Esa es la clave para mí de la polaridad.